Prensa de esto, boom, mejor ahora, tranquilo, espérate, ese, 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 vamos, ahí te quiero ver, sin miedo, ese, ese, boom, bien, ese, tranquilo, tranquilo, y, y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, ese, ese, ahí está, ese, 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 metete dentro, ella, sentete dentro, y, ese, wow, eso sí, eso sí, mucho mejor, Sergio, mucho mejor.